que la que mientras bienvenidos nuevamente a su canal mi canal el canal de puerto rico limber clan y antes de llegar a la noticia que tenemos vamos a darle un subscribe a este canal y un like y un comment pero primero vamos a hablar de un rumor que salió hoy que supuestamente se filtro hicieron un link de lo de el cover este rumorado de 2k 20 legend edition este no es la edición principal del juego este legend edition y señora y señores se dice que es el caballito que ven allí mismo de flash el número 3 para acabar el last dance con el cover de 2k dwayne wade mira lo hay señores y señores si el cover es así se ve bien se ve bien a me gusta lo voy a perdonar de una pero esos son los que se aparenta pero si se acuerdan el año pasado se acuerdan el año pasado tiraron un como que un lado de que se iba a hacer tú sabes tirar a mula de que iba a ser lebrón y en fin y en conclusión en verdad el último termino siendo lebrón so que no podemos decir que no que no va a ser así que es un embuste porque el año pasado fue así y fue de game stop que salió el el de esto no sé de dónde salió me lo envió mike tío bezo que si no es de verdad es culpa de él este punto es que en verdad que que brutal acabando el last dance el último año en la mba y eres el cover de 2k sabe y en verdad que yo espero este que hagan algo más con wade porque en verdad que las tenis del son cool pero no son como para preordenar un juego a la jersey sí pero tiene que traer algo más no no estoy no creo que van a hacer algo más porque las tenis del no no son una marca que puedes coger en el marcar y en verdad como las de chacke en basado una chacke entiende pero aparte de eso en verdad que me gustó el el choice del jugador pero nada este no está aquí en verdad que hasta aquí el vídeo este recuerden darle un like y darle un coment al canal si les gustó alguno no les gustó la idea si es nuevo denle un suscribirse a la campanita para que se enteren cuando yo subo vídeo y y si pueden en verdad le den un share con algún pana de ustedes pero hasta aquí el vídeo nos vemos en la próxima y que no se les olvide que no se les olvide pero ya hasta aquí termine nos vemos en la próxima peace